No podía ser todo bueno, no podía ser todo bueno y ya sabéis que yo siempre me he fijado en todas las cosas malas que tiene un juego Podré ser todo lo fanboy que queráis y podrá interesarme todo lo que queráis el hecho de que el juego vaya bien Porque a mí me interesa que el juego vaya bien y me interesa mantener estas 4.000, 5.000 visitas que están trayendo todos los vídeos todos los días Cosa que os agradezco un montón, de verdad, pero una cosa no quita la otra Cuando algo está mal, se comenta y de hecho, cuando algo está mal, se debe comentar ¿Por qué? Porque con suerte haremos llegar este tipo de comentarios a las desarrolladoras Que en este caso no es Bandai, siempre vamos a referirnos a Bandai, pero ya sabéis cómo funciona esto Bandai solo pone el sello para ganar pasta, en este caso el juego no está desarrollado por Bandai Bandai simplemente dice, esto es mío, dame dinero, ¿lo quieres usar? Yo me llevo pasta Pero lo importante aquí realmente es la desarrolladora, de igual manera, pues bueno, lo importante es hacer llegárselo a alguien Así que vamos a intentarlo, también, pequeño problema, somos hispanos, a nadie le importamos A nadie, es lo que es, es lo que es Así que esperemos que esto, pues bueno, se unan otro tipo de creadores de contenido Sobre todo ingleses, que es al fin y al cabo la parte de la comunidad que suele interesar La comunidad inglesa y que se animen a comentar este tipo de fallos para que se puedan solucionar ¿El juego es malo sin solucionar estos fallos? No, pero podría ser muchísimo mejor, que es al fin y al cabo lo que creo que todo el mundo quiere Yo creo que el juego quiere que vaya mejor para tener más jugadores Y yo creo que nosotros queremos que el juego vaya mejor y que nos den más cositas Y estar más contentos con el juego para en general llegar a la felicidad Que supongo que es el objetivo final de cualquier ser humano ¿Tu felicidad depende de un gacha? Bueno, pues igual deberías plantearte un poco lo que es tu felicidad La mía quizá un poquito sí, entonces me la plantearé un poquito Así que vamos allá, vamos a hablar de unos cuantos puntitos que me he ido apuntando durante estas dos semanas de juego Estoy seguro que me he dejado alguno, la verdad, porque los he ido apuntando en distintos puntos Y ya no me acuerdo donde los he ido apuntando Con lo cual, mi memoria ha intentado hacer lo que tendría que hacer su efecto Y acordarse de todos los que apunté Me he apuntado unos cuantos, pero estoy seguro que me dejo alguno Así que os animo a que me dejéis en los comentarios que os gustaría cambiar del juego Después de veros el vídeo, no me echéis ratas Veros el vídeo no vaya a ser que lo que me digáis en los comentarios lo diga yo en el propio vídeo Así que, por favor, relajense un poquito Así que vamos a empezar y vamos a empezar con posiblemente la cosa más absurda del juego Pero que, joder, a mí por lo menos me molesta un montón También me diréis Oye, Kaseshin, es que a ti te molesta porque estás acostumbrado a que te traten bien con los horarios Oye, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta ponerme esto en un horario que no sea japonés? Que ya no te pido ni... O sea, quiero decir A ver, sí te lo pido realmente Tío, ya no te pido ni que sea el mío Que sí te lo pido Pero ¿qué te cuesta, tío? O sea, vale que el juego sea exactamente el mismo que en la japonés Pero es que es literalmente la ley del mínimo esfuerzo O sea, es literalmente la ley del mínimo esfuerzo El no poder cambiar unos putos números O sea, es que no queréis cambiar absolutamente nada No, es que a partir de ahora el juego será exactamente el mismo que en la JP Coño, un poco de por favor Sácame un par de números cambiados Por lo menos Que solo faltaría ya que todo estuviese escrito en kanjis Por lo menos no está todo escrito en kanjis Pero, joder, ya me entendéis, ¿no? A mí personalmente esto me parece una estupidez Pero a mí me molesta Me molesta bastante Porque es que literalmente Pienso que es la ley del mínimo esfuerzo Es un copypasta increíble Y personalmente me molesta Como pasa aquí, pasa en absolutamente todo, ¿vale? En tema de los eventos Absolutamente todo está puesto en horario JST Y yo creo que ya va siendo hora de que este tipo de cosas Pues, bueno, ya va siendo hora Es que en ningún momento debería haber sido así, ¿no? Yo creo que si estamos en Occidente No quiero que me comparen con un chino Racismo es fuera, ¿vale? Racismo es fuera Ya me entendéis, de verdad Pretendo simplemente hacer una jacta Hacer una gracia No me parece normal No me parece normal Que estando jugando en un juego occidental Como es en este caso La versión global del Ultra Impact Pues tengamos que depender de ese tipo de horarios, ¿no? Es una completa estupidez No hace absolutamente ningún tipo de falta El hecho de tenerlo en cuenta Pero a mí me molesta Y yo lo menciono, ¿vale? Como posiblemente primer punto Que tampoco es lo más importante Vale Nos pasamos con otro de los puntos que me molestan Que también son un poco irrelevantes Obviamente vamos a pasar de los menos graves A los más graves Pero a mí esto me molesta muchísimo ¿Vale? Tú cuando estás haciendo limpieza de inventario Que es algo que yo suelo hacer bastante a menudo Yo por lo menos lo que estoy haciendo Es subir muchísimas de mis cartas Para no perderlas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me gusta tenerlas Porque hay algunas de ellas Sobre todo algunas R's Que pasan muy desapercibidas Y yo creo que pueden llegar a valer En un futuro A la larga Lo más normal Bueno, lo más normal Si todo va bien Será que nuestros equipos Estén todos equipados Con memorias URs y SRs Pero de igual manera Pues yo que sé También pasaría con las SRs Cuando tengamos unas cuantas más ¿No? ¿A qué me refiero? Al hecho de que Este menú Se resetea todo el rato Y es muy incómodo Yo cuando estoy aquí Haciendo limpieza Imaginaos que acabo de hacer Yo que sé 10 multis Y en esos 10 multis Me han salido un montón de memorias SR Pues vale Yo lo que tengo que hacer Que vale Que sí Que podemos filtrar y demás Podría filtrar R Pero Una cosa no quita la otra Que sí Que vale Pero que Dame comodidad Juego Me cago en la puta Si yo estoy aquí Y bajo un poco Y le doy a esta carta R Y por lo que sea Le hago limit break Ahora Cuando termine de hacerle Limit break a esta carta Y salga de este menú No me voy a quedar Donde estaba Y esto es una completa estupidez Realmente Pero a mí personalmente Me molesta Porque en algunas ocasiones Yo que sé Tapeas en la memoria Que no es Y ya de por sí Yo que sé Imagínate Vale Tengo que subir esta Porque veis que es el candado Y que es la que tiene Es la que tiene una estrella Ya Y sin querer Soy subnormal Que me pasa bastante Y tapeo esta Oye Joder Tengo que tirar para atrás Una vez tiré para atrás Tengo otra vez Madre mía Vuelvo a empezar arriba del todo Problemas del primer mundo Me molesta ¿Qué le voy a hacer? Me molesta bastante Me molesta Es una tontería Pero yo creo que es una tontería Lo suficientemente Tontería Es capaz que me moleste Así que Sin más Vamos a olvidar este punto Porque yo creo que doy un poco De vergüenza ajena A mí me molesta No sé vosotros Pero a mí me molesta En fin Siguiente punto Pocas gemas Yo creo que de esto Nos hemos dado cuenta todos Aún tengo intención De hacer un videíto Hablando sobre De dónde se pueden sacar Todas las gemas Pero ya os lo digo yo Son pocas Son pocas Comparado Con lo que sería El siguiente problema Que sería el piti ¿Vale? Ahora también hablaremos del piti Pero siendo objetivos Las gemas son pocas Teniendo en cuenta La cantidad De gemas Que tenemos que tirar Para garantizarnos Un personaje Como siempre No influye O sea no influye No hay que tener en cuenta El hecho de que El personaje No tiene por qué No salirnos Puede salirnos antes Por supuesto Pero El hecho de garantizarnos Un personaje Son la friolera De 15.000 gemas 15.000 gemas Son muchas gemas Pero muchísimas gemas Son 30 multis ¿Vale? Son 30 multis Yo Lo máximo que he llegado a tirar Obviamente También nosotros Solo llevamos dos semanas De juego Etcétera Lo máximo que he llegado a tirar Ya sabéis que han sido 20 multis 20 multis en este banner O sea no he estado Ni cerca Bueno a ver He estado más cerca Que lejos Pero estoy muy lejos aún De poder llegar al piti De nuevo Nosotros llevamos Dos semanas jugando Entonces Los recursos Lo que vienen a ser Los logins Los eventos Etcétera Pues nosotros No los estamos teniendo O no los hemos tenido Con lo cual Pues es normal que al principio Nos falten gemas Pero también es normal Que al principio Tengamos muchísimas gemas Como es el caso Con la main quest Con esta main quest Te sacas bastantes gemitas O sea de hecho Al principio del juego Has podido tirar Una auténtica barbaridad Si ni más lejos yo Ni siquiera me he terminado La main quest Y he tirado 20 multis Que parece una tontería Pero son 20 multis Eso hay que tener en cuenta También los tickets gratuitos Etcétera Y las tiradas gratuitas Diarias Pero ahora si son 20 multis Una cosa no quita la otra Pero cuando se acabe la historia ¿Qué? ¿De dónde sacamos las gemas? Actualmente La única forma De sacar gemas Es con logros Con Pasándote stage Que no te hayas pasado nunca Y también Pues bueno Con el pvp El pvp Pienso que está mal planteado Por lo menos En términos de que De que da muy poquito Para lo que tarda En darte los rewards ¿Por qué? Porque las rewards del pvp Son mensuales No semanales ¿Qué haces si te estás mal acostumbrando De lo que vendría a ser el gran cross? Puede ser Puede ser El gran cross Tiene una cosa muy buena Y es que Semanalmente Si eres bueno en el pvp O si estás bien preparado en el pvp Pues te llevas Casi dos multis Aquí No Aquí Lo máximo que te vas a poder llegar Que oye Que está muy bien Porque está muy pero que muy bien ¿Dónde se verían las Las recompensas? ¿Será por aquí? Aquí Lo máximo que te vas a poder llegar Siendo Llevar Perdón Siendo top 1 Son dos multis Es lo equivalente A lo que te puedes llevar en el gran cross Con un pt Yo que sé Podríamos incluso argumentar Que es similar No sé cuántos multis Al final son en el gran cross Sé que son 900 diamantes Pero es que La consecución de diamantes En el gran cross Es bastante más Es bastante más rápida ¿No? De nuevo Tampoco hay que comparar siempre Y tampoco hay que tal Al final los juegos son distintos Pero al final Las comparaciones son odiosas Y es imposible hacerlas Es imposible no hacerlas Perdón Y yo creo que cuando Unas personas se acostumbran a X Es muy difícil quitárselo Y es que como estaréis viendo por aquí Conforme vamos bajando Conforme vamos Simplemente tirando para abajo Si ya no entras en el top 100 Ya no te llevas Ni siquiera ni un multi Y entrar en el top 100 Pues yo ya entiendo Que tiene que tener sus complicaciones Que vale Que conforme vas subiendo en el pvp También consigues algunas gemitas Que está bastante bien Esto entiendo que se reseteará Obviamente semanalmente Está bien Está bastante Semanalmente Perdón Mensualmente Pero no es suficiente No es suficiente Teniendo en cuenta El piti tan alto Que tiene el juego Y es que el piti son 30 multis Y 30 multis Son muchos multis Son 15.000 gemas Y no tiene sentido No tiene sentido De nuevo Vale que Tenemos un single gratuito diario Vale que Tenemos los tickets Los cuales los podemos gastar En literalmente cualquier banner Pero una cosa no quita la otra Y el piti es demasiado alto Y es algo que Bueno Espero que se solucione O bien de alguna forma O bien dando más gemas Que no lo sé Porque al final También tenemos que tener en cuenta Los eventos Que en este tipo de eventos También nos dan gemas Pero por ejemplo En este evento Tampoco nos han dado Muchísimas gemas Nos han dado unas cuantas Le hace pasarte las stages Y ya está Pero no había más O sea no es que diga Guau Es que nos han dado una barbaridad De gemas con este evento No, no, no Había como yo que sé Como mucho 3-4 singles No lo sé Tampoco los he contado No os voy a mentir Y el evento ya se ha cerrado Pero yo que sé 3-4 singles Me parece muy poquito Me parece muy poquito Teniendo en cuenta Que necesitas Muchísimos más Necesitas 300 singles 300 Y te han dado 3 o 4 Pues bueno Yo creo que son poquitos ¿No? No sé Si más adelante En este tipo de misiones A lo mejor En vez de Yo que sé En vez de este tipo de recompensas Pues por lo que sea Nos dan Más gemas Aquí ya veis que tenemos Algunas que otras gemas Pues imaginaos que nos dan más Y si Sé que no he terminado Las misiones En este evento En la versión O sea En la cuenta principal Que ahora en la cuenta secundaria Si que las he hecho Pero aquí Pues bueno No le di tanto Así que sin más No me juzguéis Y ahora nos pasamos Con lo que para mí Es el El mayor problema Del juego Pero con muchísima diferencia No es la poca estamina Podríamos argumentar Que es poca estamina Al final Podrían implementar El típico ítem De Yo que sé El típico ítem De nuevo Es que vamos a comparar Con Grand Cross Pero es que puedo comparar Con Dokkan Battle Puedo comparar con muchos juegos El típico ítem Para utilizar un ítem Y recuperar la estamina En Dokkan Battle Serían las Kandes En el Grand Cross Serían las Potis Y en muchos otros juegos Pues también existe Hay muchos otros En los que no En los juegos de Bandai De nuevo Que no es de Bandai Que es de la desarrolladora Pues hay algunos En los que hay Precisamente insisto En ese Dokkan Battle Por ejemplo Si nos centramos en otro Yo que sé Naruto Club Bruto No hay O PTC Si hay Que más El slime Creo que no había Aunque no me acuerdo La verdad Sinceramente no me acuerdo ¿Quién se acuerda del slime? Absolutamente nadie Pero bueno Hay poca estamina Yo pienso que no Hay bastante estamina O sea Hay un momento del día Como estáis viendo ahora mismo Yo estoy capeando Y es que hay un momento del día O varios momentos en el día En el que vienes aquí Coges un dispatch Y te pones En 500 de estamina 500 de estamina No debería ser poco No debería ser poco Aunque sí que es cierto Que la mayoría de esas estamina Literalmente vuela en skip tickets Con lo cual Pues da la sensación De que sea poco Pero ese no es el problema El problema es que El drop de ítems Es una mierda Incluso con un por dos El drop de ítems Es una puñetera mierda Pero una puñetera mierda Esto es algo que os he comentado Muchísimas ocasiones ¿Vale? Al final nosotros Al principio Vamos a tener este tipo de problemas ¿No? Al principio de cualquier juego Siempre te van a faltar recursos Y esto es normal Es normal Porque tienes muchas cosas que subir Muchas cosas que hacer A la larga Te saldrá un personaje Y lo podrás maxear De una Pero Ahora Al principio del juego Es frustrante Estas campañitas En las cuales hemos tenido Doble drop rate En algún que tal Etcétera Nos han ayudado bastante Aquí por ejemplo En el dispatch Pues también nos estaba ayudando bastante Y no sé Espero que esto se solucione Porque O sea Espero que esto Esto debería estar permanente Junto con el doble de drop En las stage Que ya no está El doble de drop En las stage Te ayudaba a poder Hacer bastantes más awakens En el menor tiempo posible Que es al final Pues yo creo Lo que los jugadores quieren Un progreso rápido Un progreso tal A mí me molesta que sea lento No es A ver Me molesta que sea lento Por supuesto Me gustaría poder avanzar Mucho más rápido Y mejorar mi cuenta Mucho más rápido Porque me hace ilusión ¿Vale? Pero Una cosa no quita la otra Quizá A lo mejor no está tan mal Y Pensad que si ¿Cómo decirlo? Pensad que si Hiciésemos todo de golpe Pues Se nos quitarían Mucho más rápido Las cosas que hacer de encima Y tendríamos Mucho menos tiempo para jugar Muchas menos Muchas menos razones Para jugar Entonces lo veo Como un proceso lento Que no es que sea malo Pero es un proceso Por lo menos para mí tedioso Me acabo de gastar Creo que han sido Bueno, ¿cuánto está a mina? Han sido 20 skip tickets Han sido 20 skip tickets Pues más de 150 de esta mina En una stage Para de los ítems Que estoy buscando Que son estos tres Este No me haya salido Una puñetera mierda Que ahora me diréis Casi Sí, no sé qué Por norma general Tengo entendido Que la primera stage Que te ponen arriba del todo Es la stage Que mayor cantidad Y posibilidad de drop Tiene de darte El ítem que estás buscando En este caso Como habéis visto Pues no me ha dado Absolutamente nada Con lo cual Pues qué queréis que os diga Igual es esta Que hay distintas teorías Hay teorías que dicen Que el ítem Que está más a la izquierda Es el que tiene más drop rate Y hay teorías que dicen Que la stage Que está más arriba Es la que tiene más drop rate Del ítem que estás buscando Pero sinceramente No lo sé O sea Eso es cuestión de testear Pero es que da igual O sea El drop es una mierda El drop es basura Podría argumentar Que por lo menos Que te garantice uno Porque a veces te da más A veces te da menos Pero que por lo menos Yo creo que te debería garantizar uno Porque esto se hace muy lento Lo que es el árbol de habilidades De los personajes Se hace muy lento Y pasa de ser Un proceso divertido Y un proceso en el que Entiendo la idea De que tienes que ver Crecer a tu personaje Poco a poco A ser un proceso lento Y tedioso Porque yo ahora vengo aquí Y yo sé Que voy a necesitar Posiblemente Tres barras de estamina más Para poder hacer Solo este Y me queda este Me queda este Me queda este Y me queda todo esto Solo para hacer Awaken Que luego me quedan Todos estos más Me entiendo O sea Me entendéis No sé Es posiblemente De lo más frustrante Que tiene el juego El gastar toda tu estamina En algo Y literalmente No ver ningún tipo Pero ningún tipo De beneficio Esto pasaba Y esto pasaba Y no lo vamos a negar Yo que sé Por ejemplo En el Grand Cross Es que siempre vamos a comparar Con el Grand Cross Al principio en el Grand Cross Faltaban muchas copas Pero tú tenías una herramienta Para mejorar esas copas Yo que sé Estaría bien Que si tienes X cantidad de ítems Pudieses promotearlos Yo que sé Pues tengo muchos De los chiquititos Por lo que sea Pues oye Déjame convertirlos En algunos de los grandes Como por ejemplo Se puede hacer en el Grand Cross Con la tienda de intercambio De King Y es que de nuevo El Grand Cross Hace demasiadas cosas bien Y es imposible No Es imposible No comparar Y no pedir Cosas que pasan en Grand Cross Porque Serían maravillosas Que ocurriesen Dentro de cualquier jueguito Así que hasta aquí Esto sería mi opinión Sobre las cosas Que tiene el juego Que mejorar Puede haber más De nuevo Me gustaría que me dejes En los comentarios Cuáles son las que os gustaría A vosotros y a vosotras A mí personalmente Estas son las que más me molestan Y a lo mejor hay alguna más Pero no me he acordado de ella Así que si no me he acordado de ella No creo que sea tan importante Con lo cual Yo creo que está bien por aquí Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si así no dudes En darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Que hay un montón A pesar de que tenga cosas malas El juego es una locura De verdad Es que no lo puedo negar Lo que es el gameplay Me parece súper divertido Lo que son las stages Me parecen súper challenging De momento Más adelante Pues obviamente serán Más sencillitas Etcétera Y el PvP me ha gustado un montón También me gustaría Que añadiesen más modos de juego Pero eso será cosa Del futuro Y espero que lo hagan Al final el juego Tiene nueve meses Dos semanas en global Y eso lo hay que esperar A ver si con suerte Pues se acaban implementando Todas estas cositas Que a mí me gustaría Que introdujesen al jueguito Así que nada más Yo me voy despidiendo por aquí Espero que sea Ah, por cierto Otra de las quejas más absurdas Que he visto Que no dejen jugar en emulador Yo creo que esto es Esto es algo Que ya he comentado Alguna otra ocasión Y me parece una gilipollez O sea, quiero decir Te lo digo desde aquí O sea Sois gilipollas O sea, de verdad Los desarrolladores de los juegos Sois gilipollas Es que no hay más Es que no hay más Sois gilipollas Y esto a lo mejor Me podría llegar incluso A cerrar colaboraciones algún día Pero es que te has metido Con los desarrolladores del juego Es que son gilipollas Es que son gilipollas Cómo limitas la cantidad de personas Que pueden jugar a tu juego No, pero es que en emulador Hay mucho autoclicker Y hay mucho hack Ya, y en el móvil no En el móvil no O sea, en el móvil no Mira, un segundo A ver, vamos allá Play Store Play Store Autoclicker 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 Oh Autoclicker Anda Una aplicación de autoclicker Oh, otra 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 Dios, increíble Madre mía Madre mía Imposible Es que es normal Normal que solo dejen jugar en el móvil Si es que es imposible Es imposible Ah, que es más fácil Hackear el emulador ya Como si en el móvil no se pudiese ¿Verdad? En fin Absurdo Absurdo De verdad Me parece de las cosas más estúpidas Que he visto en mi vida Limitar la cantidad de personas Que pueden jugar a tu juego O la comodidad de tus jugadores Porque quiero decir al final Bueno, pues Puedes limitar la cantidad de gente Pero es que Coño, no molestes a los que están jugando A mí me gusta jugar en el emulador Me gusta Porque yo estoy en el PC Y estoy aquí Viéndome una serie Tranquilamente O haciendo lo que sea Y tengo al lado el emulador Y hago pum Y ya está No tengo que estar Venga, abro el juego No sé qué Porque al final tampoco puedes tener el juego abierto Todo el rato ¿Por qué? Pues porque Porque consume una batería Que tampoco es medio normal Eso también es otra cosa a tener en cuenta En fin Ahora sí que sí Son gilipollas No es normal Que no se pueda jugar en el emulador En L de player se puede Pero haciendo mil chorradas Dejad que la gente juegue Donde le salen las pelotas Que de verdad Me parece una completa estupidez Igual que los juegos que limitan por región Son super normales Es que son super normales No hay mucho más que decir Nada más Me he puesto tenso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Espero que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Y que me dejéis en los comentarios vuestra opinión Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!